En Haití fue asesinado el presidente Jovenel Moas, lo mataron desconocidos en su residencia, su esposa resultó herida, murió cuando recibía atención médica. Volvió a llover muy fuerte ahora en Naucalpan, esto complicó las labores de limpieza en Zumpango, Tlanepantla, Tizapán. El hospital general que se inundó está fuera de servicio, en Oaxaca son ya seis los muertos por las lluvias. Hay alerta en Puebla por un brote de COVID luego del viaje de graduación de 500 alumnos a Cancún, siguen en aumento los contagios en el país. Habitantes de Aguililla, Michoacán, exigen a las autoridades que liberen la carretera a Patzingán, permitan la llegada de comida, advirtieron que no quieren tomar las armas. El derrumbe en el edificio de Florida ha dejado hasta ahora 46 personas fallecidas, las labores de rescate se complican ante la llegada de la tormenta Elsa. Y hay gran indignación por la decisión del gobierno de Ucrania de hacer marchar a mujeres militares con zapatos de tacón. El Ministerio de Defensa argumentó que los tacones son parte de un uniforme para ocasiones especiales. Gracias, hasta mañana.